Yo quiero verte danzar como los cingaros del desierto con candelabros encima o como los cascabeles del catacali Yo quiero verte danzar y gira todo en torno a la estancia mientras se danza Danza Y radio tirana, música balcánica, bailarines búlgaros descalzos sobre braceros ardientes En Irlanda del Norte La gente anciana que baila a ritmo de siete octavos Gracias